...del señor Javier Pacheco aquí en Sol Café. ¡Arriba, Javi! ¡Oh, no! ¡Buenas noches, eh! ¡Un gusto, bueno! ¡Y nosotros estamos! ¡Y nosotros estamos acá! ¡Y nosotros estamos con la venta! ¡Una parecida en la jornada, solo para una jornada! ¡Una parecida en la jornada, solo para una jornada! ¡Una parecida en la jornada, solo para una jornada! ¡Una parecida en la jornada, solo para una jornada! No te voy a gustar Toda la gente está en casa y no va de ahí ¡Eso! ¡Mira ya loco! No te voy a parecer que me acordaría Solo para empezar Te agradecer Por eso te avise Y sabía que no era así Para que no te voy a gustar Te voy a gustar Te voy a ver Yo no quiero que va a ver No me hace más ni decir Solo que yo desde tus manos Te voy a gustar Toda la gente está jugando con el otro corazón Y me voy a gustar Y me voy a gustar Que será esa vida Y me sufrido mucho por amor Ahora viviré la vida Y me dice Yo me llamo y llora Me llamo Pequece luego Te voy a gustar Te voy a gustar Te voy a gustar Como la gente está en mi interior Yo me llamo y llamo Por ese amor Te voy a gustar Y yo canto loco Y bueno, seguimos con la música 100% único, así para que sigan bailando y después apagamos una cumbia, después seguimos con una fila y la salta que sigan bailando. ¿Qué puede ser así? ¿Qué puede ser así? ¿Qué puede ser así? No se me crea, no se me crea, no se me crea, no se me crea. Te amo de la paz, tú sin mí, y me ha dado con mi amor Y para ti, yo con toda la ilusión Y yo no pueda solamente para mí, sí, para mí ¡A ver cómo dice la polémica! ¡A ver, a 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 ver ¡A ver, a 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 ver Vamos apurando un poquito la cosa, a gente lo conoce también, vamos a cantar todo y vamos a bailar De qué más digo irá, ¿no? Ya la pediría a tocar una desafía Está todo preparado para estar con mi amor Y si se prepara para ir a la fiesta Basta que me maya bailar y bailar con ella, ¡sí! ¡Suscríbete! 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 Por eso que te entiendo, como dice... Yo ni te vas a hacer ¡Val, que va, que va! Y yo sé que por algo Me hace recordar Y me está perdiendo Y yo sé que por algo Yo me hace recordar Por lo que me hace recordar Por lo que me hace recordar Yo ni te vas a hacer ¡Y yo sé que por algo Me hace recordar Y yo sé que por algo Lo que me hace recordar Y yo sé que por algo Lo que me hace recordar Con Todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Como lo dicen! ¡Bues! ¡Feliz! ¡Como lo dicen! ¡Aquí lo dicen! ¡Como lo dicen! Oh, mi vida, para estar conmigo y que estemos juntos Oh, para vivir en el millón lo que era Oh, mi vida, para que ya hay veras que me florezca De su amor, que nada me diga no veras Yo no pido mucho de la nación, no hay nada para maravillosa No es un día que sigas en ella, no podemos ver a su vida Eres un día más que se realiza, y yo no sé que es eso tuyo Oh, mi vida, para que ya hay veras que me florezca De su amor, que nada me diga no veras Oh, mi vida, para vivir en el millón lo que era Oh, mi vida, para que no me lo haga, para que no me lo haga Haciendo palmas ahora, a ver, todo es arriba así Arriba así, a ver Ahí se va, vamos a poner un ritmo A ver, palmas Esto lo ponés en todo Vamos a ir con otro rojo Vamos a ir con otro rojo A ver, como dice Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh Oh, uoh Uoh, uo Uoh, uoh Uoh, uoh Tenderei Un��세요 Mened ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!